Cuando yo tengo 25 años en un sitio y ya yo estoy oliendo la necesidad de mercado, teniendo que la casa resuelva, es porque la necesidad es evidente y la gente no tiene dónde quedarse. Cuando la gente busca y no encuentra, se va a comenzar a atar a lo que haya. No tiene mucha opción, ni se puede poner muy exclusivo porque lo que quiere es un techo y resolver el problema. La intención con hacer tanto aquí arriba como aquí abajo es un apartamento Jacqueline para rentar. Lo que están tratando es, Tito, de invertir y de sacar. ¿Qué tanto es lo mínimo que puedo invertir aquí en la zona de Santiago de Rodríguez? Que vaya en función al tamaño del bolsillo, no de nosotros, sino del mercado. Entonces, cuando yo tengo 25 años en un sitio y ya yo estoy oliendo la necesidad de mercado, teniendo que la casa resuelva, es porque la necesidad es evidente. Que normalmente cuando uno no tiene ese problema encima, no se da cuenta. Pero cuando uno tiene el problema resuelto como ustedes y todavía sienten esa necesidad de mercado, es pues la cosa grande. Como uno tiene la capacidad para poder hacer una casa, ¿verdad? Realmente alquila. Los muchachos que hacen profesionales se van de aquí. Se van. ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú te das cuenta, el problema de aquí es manejar los recursos debidamente para que la gente pueda adquirir una vivienda a un costo razonable. Razonable. Porque realmente el que tiene condiciones aquí tiene su casa. El profesional que vive aquí, trabaja aquí. Tiene su casa. Tiene su casa. Cuando me sobra la paz, pues yo estoy de acuerdo en yo mudarme. Entonces, lo que veo es cuando ustedes me dicen, Calderón, tenemos 25 años en la zona y siempre hemos sentido esa demanda de más de casa y la gente no tiene dónde quedarse. Entonces, ahí se van a abrir dos vectores. Lo primero es lo que hablábamos un poquito ahorita con Jacqueline. Cuando la gente busca y no encuentra, se va a comenzar a adaptar a lo que haya. No tiene muchas opciones ni se puede poner muy exclusivo porque lo que quiere es un techo y resolver el problema. Si hay una empresa que entró nueva y está dando empleo y tiene la facilidad, lógicamente lo que quieren es poder resolver el tema. No están buscando lujo ni caro, sino que funcione. Entonces, hasta ahí estamos bien. De las empresas que normalmente están empleando, Tito, ¿cuál es el sueldo estimado normal? Para uno saber de qué tamaño el bolsillo pueden pagar. A mí me parece que las empresas, las dos empresas líderes aquí ahora mismo, están pagando sobre los 15 mil pesos de 15 dólares. Uno dice, Calderón, ¿qué tienen que ver con el proyecto? Uno se pregunta, ¿dónde está? Y yo le voy a decir, porque entendiendo la historia de Jacqueline, de Santiago Rodríguez, entendiendo lo que ya ha pasado, yo puedo interpretar hacia dónde podemos ir. Viendo hacia atrás cómo ha funcionado, puedo entender. Entonces, cuando veo hacia atrás, tengo que tener muy en cuenta dos cosas. ¿Cuál es la necesidad latente que tiene el mercado? Porque una cosa son las necesidades de nosotros y otra cosa del mercado, que es muy diferente. Si cuando van a la renta, la gente son 20 mil pesos, ¿qué va a pasar, Jacqueline? No va a poder entrar. Entonces, en un terreno como este, o en el techo, que lo vamos a ver ahorita en el dron, no se trata de tomar esos 10 mil blogs y hacer algo en función a los gustos de Tito, de Jacqueline o de Calderón. Esa es función del mercado. Entonces, la pregunta viene al revés. Voy a tomar los 10 mil blogs y cuáles son las unidades, los pequeños, que es lo mínimo que puedo hacer para que me funcione. Porque, ¿le digo algo? Cuando yo voy a hacer un negocio, yo necesito, número uno, bajar el costo, bajar el costo de producción de los apartamentos, bajarlo y al mismo tiempo hacer que sea atractivo para el mercado que me estoy dirigiendo. Voy a hablar un poquito de lo atractivo. ¿Qué atractivo va bien? Es algo que está dentro del presupuesto del bolsillo del mercado, de la compañía fuente que tenemos. Es algo que le da funcionalidad al espacio que más va a usar. Porque decimos que una casa dura viva 24 horas. Pero si yo estoy trabajando en una empresa, Jacqueline, y me levanto a las 7 de la mañana y me desayuno y me fui a trabajar, yo llego a mi casa a las 8 de la noche y a dormir. O sea, que de la casa, las zonas que no son diurnas, sala, comedor, cocina, son las que menos se van a usar. Por ende, él va a valorar mucho las salidas que son nocturnas, habitación y baño, la que va a estar aquí. En vez de yo darle el presupuesto de la casa, 50-50, le voy a dar lo que sea atractivo, pero para él. Hoy entramos a esta casa. ¿Cómo está la casa vacía? Estamos trabajando. Hoy se supone que debemos estar trabajando. Entonces, le tengo que dar a la casa mayor comodidad que a la habitación, de la habitación y de la sala y el comedor y la cocina muy estándar. Porque quizás no lo vamos a tanto. Porque la razón de ser para este nicho de mercado que nos estamos dirigiendo es otra vez a nosotros. Ahí yo voy ya entendiendo lo atractivo, el precio, el tamaño. ¿Qué otra cosa es atractivo para ellos? Hay otra cosa que es atractivo. Es qué tan cerca me queda este apartamento de la fuente de trabajo. Porque me voy a ahorrar en el transporte, en el tiempo. Y si me ahorro tiempo, yo tengo como que mayor calidad de vida. ¿Qué otra cosa es atractivo? Yo tengo dos más. Cuando ellos van a elegir, cuando ellos llegan aquí a Santiago de Madrid, y este es el terreno de ustedes, ellos van a analizar alrededor qué opciones hay. Ven la opción de Tito, ven la opción de otra competencia y ven otra. Cuando hay pocas opciones y yo soy el único que tiene el apartamento vacío, o me pagan lo que yo pido, aquí Catelín, Jacqueline, o aquí nos van a mudar. O sea, que normalmente yo puedo cobrar por una casa de allá al lado, que ahora mismo se está cobrando en 15 mil o en 10 mil. Yo quizás cobro algo cerca, aunque el apartamento sea chiquito, porque no hay. Y o tú me lo pagas, o no va a trabajar aquí. Entonces se vuelve un monopolio de valor, que es lo que estoy buscando. En ese monopolio de valor, lo que estoy dando a entender es que no soy yo que le pongo el precio, ojo, Tito, al apartamento. Es la escasez del mercado que le va a poner precio a la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en un terreno, supongamos que este es el terreno de ustedes, ¿verdad? Este es el terreno, saco el parqueo de la ecuación. No hay parqueo. Ya. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de por qué tener el apartamento, se acomodan fuera. Y como aquí el problema no es de seguridad, como habíamos hablado al principio, no importa que casa amaneca fuera, no nos lo van a llevar. Entonces, cuando yo saco el parqueo, esa área que tengo aquí de uso, dentro del terreno, estos 100 metros que tengo, 100 y pico, ¿verdad? 112 que tenemos aquí, Tito, viene la ecuación 2. ¿Qué tantas unidades pequeñas yo puedo sacar dentro del primer terreno, que se adapten al bolsillo, que le den prioridad a la parte habitacional diurna, que no tengan parqueo y que además se vea moderna? Moderno no quiere decir que vamos a gastar más blogs, vamos a gastar los mismos blogs que están ahí. Lo que parece que tiene una artesanía diferente. Aquí lo que yo veo es que todos estos están copiando y están haciendo más o menos lo mismo. Entonces, cuando yo quiero alimentar el ego, un poquito, no, yo soy el único que vive en un apartamento nuevo, que hizo Tito aquí, que tiene un concepto abierto, moderno, diferente. Diferente que la colocación de los blogs fue diferente y esto le da valor al tema. ¿Me entendieron? Entonces, a partir de ahí también va a pasar otra cosa que va a ser muy atractiva para el mercado, que se van a dar cuenta de algo, que como es un concepto abierto, no van a tener tantas divisiones, no van a tener, Tito, tantos pasillos como pasaba antes, no van a hacer un apartamento tipo laberinto, que hacían que el apartamento se sintiera más pequeño, sino que va a ser algo muy abierto, orientado al sol y finalmente a la fachara que va para acá. De ser así, lo que va a pasar es que un apartamento que tenemos de 60 metros cuadrados, aquí abajo, un apartamento, se va a sentir como de 80. ¿Por qué? Porque todos los espacios son abiertos hacia el balcón de afuera. No hay paredes, no hay pasillos, hay muy poca división, entonces por la percepción se siente. Yo tomo una persona de aquí, esa persona, los mecánicos que están ahí, y le digo, ¿cuánto mide esa casa? Y yo entro y la ven. Yo siento que mide 150, quizá mide 200, Jacqueline, pero yo no lo voy a convencer de que mide 200. Ellos van a juzgar por su razonamiento. Y normalmente cuando le ven tantas divisiones, tantos pasillos, la van a sentir más chiquita, como humano. Y ahora, si fuera al revés, y eliminar a muchas divisiones tradicionales, pues eso, ¿por qué? Entonces la van a percibir más grande, van a percibir de 200, aunque tengan 150. Y van a pagar en función a eso. Entonces, por eso, estos apartamentos, cuando yo me doy cuenta que hay escasez, es el momento de yo pisar y aprovechar la condición del mercado. Porque si no, se me dan cuenta de esto, se me dan cuenta y me llama y quedo fuera.